Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar pechuga de pollo con alcachofa. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 300 gramos de alcachofa cocida y escurida. Yo he usado alcachofa de bote. 300 gramos de pechuga de pollo en filetes, 3 dientes de ajo, 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra, una zanahoria, un trozo de pimiento rojo, sal, orégano, pimentón dulce y 3-4 gramitas de perejil. Ya tengo el pimiento lavado, a continuación voy a pelar la zanahoria. Ahora voy a pelar los ajos, como siempre le doy un golpe seco para quitarle mejor la piel. Mirad. Primero voy a cortar las láminas. y voy a preparar la sartén con el aceite para echar el ajo. Ya he puesto la sartén al fuego, le voy a añadir el aceite. Le voy a dejar que se caliente. El aceite ya está caliente, voy a añadir el ajo. Le voy a dejar que se saltee un poco. y voy a dejar que se saltee un poco. Y voy a añadir el ajo de pechuga. ¡Suscríbete al canal! Mientras que se va haciendo la pechuga, voy a trocear el pimiento y la zanahoria. En tiras pequeñas de pimiento o en dados, como más lo dulce. ¡Suscríbete al canal! Voy a darle la vuelta a los filetes para que se haga por el otro lado también. Una vez que ya están hechos los filetes, los voy a sacar en un plato. Y en el mismo aceite voy añadiendo la zanahoria troceada y el pimiento. Voy a dejar que se saltee la zanahoria con el pimiento unos 5 minutos con polvo novedad. Mientras que se saltean las verduras, yo voy a cortar los corazones de la cachofa por la mitad. He cortado la pechuga en trozos y a continuación la voy a añadir junto con las verduras en la sartén. Voy añadiendo la pechuga. Y también voy a añadir la alcazor. Y también voy a añadir la alcazor. Le voy a añadir un poquito más de sal y también le voy a añadir el orégano y el pimentón dulce. Voy a ir moviendo un poquito todos los ingredientes para que se incorporen bien las especias. Y luego le voy a añadir 200 mililitros de agua. Voy a dejar a cocer unos 15 minutos aproximadamente a fuego moderado. Ya tengo el perejil lavado, lo voy a picar muy bien para añadirlo luego al final de la cocción. Bueno, ya he apagado el fuego, voy a añadirle ahora el perejil picado por encima y listo para servir. Mirad que buena pinta tiene. Y huele genial. Está, vamos, del chupete. Y aquí la presentación del plato de hoy. Mirad que buena pinta tiene. Además que es un plato muy saludable. Muy rico en vitaminas, minerales, fibra y proteínas de muy buena calidad. Así que os aconsejo que lo preparéis. Bueno, esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, no olvidéis de regalarme un me gusta. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y activar la campanita de las notificaciones para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Gracias por visitar mi canal y hasta el próximo vídeo.